Esta canción es para mí Para decirme que no olvide recordar Que en los recuerdos hay Un poco de hoy, del campo y de las flores Un poco de voz En cada casa que viví Hubo canciones que lloré y reí Cuando te olvidaste de mí Yo quería verte cuando te despierte En la luz de algún sol Y en cada lugar que me invito a cantar Dejé un pedazo de lo que soy Si en los recuerdos hay Un poco de hoy Del campo y de las flores Del campo y de las flores Y en cada lugar que me invito a cantar Dejé un pedazo de lo que soy Y en cada lugar que me invito a cantar Dejé un pedazo de lo que soy Dejé un pedazo de lo que soy Si en los recuerdos hay Un poco de hoy Del campo y de las flores Del campo y de las flores Dejé un pedazo de lo que soy Dejé un pedazo de lo que soy Un poco de hoy Un poco de hoy Un poco de hoy Del campo y de las flores Del campo y de las flores Un poco de hoy Un poco de hoy